Me ven y me preguntan que te he visto caro, oh, tu no es que yo soy caro, no lejos de nota que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo, yo lo llevo inormal, eh, me miran raro, oh, menos nada yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, que papi si caro, antes no me decía, esta fue caro, oh, estos cuentos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y voy pa'l lado, como si fuera mi paro, la arregla yo la rompo y la reparo, oh, yo sé que ese duro es caro, los mismos huevos modos, que me boguaro, tú eres, otra vez me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía, y el ticket sin dar ejemplo que jodio me tía, pues con lo cercho y no te pasa su ponía, a más que no te pulmonía. Ya me entiendo, no, porque no contesta, nadie, no quiero hablar con usted, no tengo la casa también en el paro, por eso cuando dejo la máquina en el paro, se ven y me preguntan por qué me hizo caro, oh, tú no me crees, soy caro, todas las otras notas de mi flow, es caro, oh, que con nadie me comparo, yo lo llevo y normal, eh, te miran raro, oh, que no es nada, yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, que pa' que soy caro. Me quiero pasar a ti, me llaman a ti, me llaman a ti, me llaman a ti, me llaman a ti, Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo caro, cocinero, cocinero Tiempo de caro, y con nadie me he casado Yo le llego inormal, me he casado Pero nada yo le paro, no se cuanto valgo Yo se que estoy caro, me he casado y me he casado Pa' pepe pa' Gracias por ver el video